Perla de los Andes Magíster Juan Jesús Guére Porras FILPA congregó a cientos de pobladores quienes pudieron disfrutar más de 70 actividades culturales entre presentaciones de libros, conferencias, conciertos, talleres, presentaciones artísticas, narraciones orales y obras de teatro todas distribuidas en más de 16 stands Es una actividad que se viene desarrollando para fomentar y lograr el hábito de la lectura en nuestros niños, jóvenes y la población en general manifestó el encargado del área de educación del municipio tambino, Edwin Peña Es una actividad que estamos desarrollando para poder fomentar y lograr el hábito de la lectura en nuestros niños, en la juventud y que más, siempre trabajando con la población Una vez más, quedo agradecido por todo el apoyo brindado por cada uno de ustedes, mis amigos que hemos compartido estos días y también agradezco la buena voluntad de nuestro señor alcalde del distrito que siempre viene trabajando a favor de la educación Además, la segunda feria del libro contó con la participación de 20 editoriales nacionales e internacionales entre ellos a Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Cuba, México, Puno, Lima y otros La regidora Madeleine Marín agradeció la presencia de los escritores e indicó que ya existe una ordenanza para incentivar y fomentar el hábito de la lectura Con ello cerró la segunda edición FILPA 2017 Muchísimas gracias a nombre de nuestro alcalde de la comuna candina puesto que ya también existe una ordenanza que va a incentivar la lectura porque dicen, ¿no? Quien no lee nos hace creer cualquier cosa y eso es cierto Quien no se instruye, quien no lee, no va a aprender nada y a todo el campo que estas ferias van a seguir concientizándose llevándose a cabo año a año y que sea cada vez más grande y que sea también un ejemplo para los demás distritos para que puedan venir y exponer sus libros y sus vivencias cada uno de nuestros países cada uno de los distritos que pueda existir dentro de nuestra nación y así cultivar y conocer sus vivencias de cada uno de ellos Entonces, por todo ello y a nombre del licenciado Alvin Sara Terenil y del distrito de Metodio Sandino declaro que el consulado es el maldito heredito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!